Una vez más, el Club Britannia Sport Center de Boca del Río recibirá un torneo internacional de tenis de la ITF. En esta ocasión, albergará el ITF World Tennis Tour en rama femenil, que será un WTA 40 que recibirá representantes de diferentes países del mundo y con tenistas ranqueadas hasta en el Top 100. El evento será del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Previamente, en los últimos dos años, el Britannia ha recibido seis ITF juveniles y ahora será de mayores, por lo que se espera un buen espectáculo y considerándose este torneo femenil uno de los mejores eventos internacionales que recibe el Estado y el país. Habla Ovidio Martínez, director deportivo del Britannia Sport Center, BSC de Boca del Río. Este torneo es el más grande que hemos tenido a nivel local, obviamente a nivel Estado y a nivel nacional, pues obviamente como Estado representando a Veracruz en este tipo de eventos, pues el Britannia Sport Center se vuelve otra vez a estar de manteles largos. Ahorita tenemos aproximadamente entre 240 participantes. Es un evento de tenis femenil, se llama W40 de ITF World Tennis Tour. Van a venir tenistas rankeadas a nivel mundial, entre 100 y 250 rankings del mundo. Entonces, quiere decir, eso te habla de que es un evento internacional de una gran talla, ¿no? Que bueno, esto también nos traerá aproximadamente de asistencia de gente diaria en el evento, entre 700 y 800 gentes que circularán viendo unos excelentes partidos. Empezamos con las precalificaciones y las calificaciones desde el 23 de noviembre. Entonces, vamos a tener dos semanitas por ahí de un excelente tenis a nivel mundial. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.